Bueno, pues primero que nada felicidades a todos por estar conectados el día de hoy. Si te conectaste a esta llamada es porque alguien te invitó a ver esta información que te puede dejar algo de provecho. Puedes aprovecharla. Créeme que va a ser algo que tú puedes tomar bien para tu futuro. Mi nombre es Carlos Gutiérrez. Yo no vengo aquí a darles esta llamada. Lo que yo les recomiendo es que pongan máxima atención a lo que van a escuchar porque va a ser una oportunidad que te están regalando y la va a compartir una persona que en lo personal yo admiro mucho. Yo estoy muy agradecido con él porque así como alguien te invitó el día de hoy a esta llamada, el día de hoy, hace mucho tiempo, él me invitó a mí a escuchar información como esta que al aprovecharla y aplicarla logró cambiar mi estilo de vida. Gracias a eso tenemos ya años sin tener que trabajar para nadie más y el día de hoy tú lo vas a escuchar de una persona que está haciendo historia apenas a sus 32 años de edad. Es ingeniero de profesión. Sin embargo, ahorita ya tiene años desarrollándose a este, dedicándose a desarrollar esta industria y el día de hoy tú lo vas a poder escuchar. Te recomiendo si estás escuchando esto y tienes una persona que crees que se pueda beneficiar también, conéctela a esa por Facebook, comparte la liga de Facebook o compárteles este link de Zoom para que puedan escuchar esa información. Y de quién es la persona que les hablo. Como les comento, es un joven de 32 años de edad que ha tenido muy buenos resultados. Es un empresario que ha ayudado a muchísimas personas a creer que pueden hacerlo y después de eso a lograr cambiar su estilo de vida, a cumplir sus sueños, a cumplir sus metas. Y el día de hoy está liderando este proyecto que se llama iBoomerang, que es algo que va a revolucionar la industria y varias industrias a la vez. Así que te recomiendo que pongas máxima atención y que me ayudes aquí a recibir a mi amigo, el joven César Muñoz. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy buenas noches. Saludos a todos, donde quiera que se encuentren. Veo que tenemos gente conectada de diferentes partes del mundo. Así que me da mucho gusto, mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a esta tremenda llamada. Estamos súper, súper contentos, súper agradecidos por todo el movimiento que se está creando. Ha sido algo espectacular estos primeros días de arranque. De verdad, ha sido maravilloso. Así que todas las personas que están conectadas de diferentes partes del mundo, me da muchísimo gusto que se tomen el tiempo de escuchar esta información. Voy a ser muy breve, me voy súper rápido y directo al punto, como todos dicen. Pero antes de comenzar, sí me gustaría, aquí en el chat, el cinco son aplausos. Así que me gustaría que le regresen varios números cinco aquí al señor Carlos Gutiérrez, que me acaba de presentar una persona que confió en mí hace ocho años. Gracias a eso, hoy en día, su vida ha cambiado. Y hace aproximadamente unas tres semanas que hablamos sobre este nuevo proyecto. Y le platiqué la visión hacia dónde íbamos y no dudó ni un solo segundo en ser parte de este gran movimiento. Y estoy seguro que va a ser uno de los líderes más admirados en esta compañía iBoomerant. Así que bienvenidos, bienvenidos a todos. Me da mucho gusto que se tomen el tiempo de obviamente escuchar esta información. El día de hoy me encuentro aquí en la ciudad de Tijuana. El día de ayer tuvimos un evento con el señor Holton Vox aquí en Tijuana. El señor Holton Vox, nuestro CEO, Chairman y fundador de esta compañía. Que ahorita les voy a explicar un poquito más quién es esta persona. Lo tuvimos aquí en Tijuana en un evento con más de 500 personas. Y fue algo verdaderamente espectacular. El momentum que se está creando está siendo histórico. Así que bienvenidos. Si tú estás escuchando esto por primera vez, solo quiero que sepas algo y te lo quiero decir con toda humildad y sin ponerle más emoción de la necesaria. Estás escuchando una oportunidad que va a ser una oportunidad revolucionaria y una oportunidad que va a cambiar la industria de redes y que va a ayudar a muchísima gente a cambiar su estilo de vida. Ahora, algo bien importante. Mucha gente siempre busca tener éxito. Mucha gente siempre busca vivir mejor. Mucha gente siempre busca tener un mejor estilo de vida. Y la razón por la que muchas veces algunas personas no logran tener el éxito que han estado buscando toda su vida, es porque muchas veces no se encuentran parados en el momento correcto y no se encuentran en el lugar correcto. Eso es muy importante. Tú puedes estar en el momento correcto, pero no puedes estar en el lugar correcto. Y para que tú puedas tener éxito, tienes que estar parado en el momento correcto, en el lugar correcto. Y el día de hoy, lo único que te puedo decir es que el día de hoy estás escuchando esta llamada en el momento correcto y estás en el lugar correcto. Porque lo que estamos a punto de crear, lo que estamos creando ahorita, la semana pasada fue la primer semana de arranque y fue una semana histórica no solamente en iBoomerang. Fue una semana histórica en la industria de redes de mercadeo y me siento sumamente feliz, agradecido y contento de poder ser parte de este movimiento, así como miles de personas a nivel mundial. Lo que te vamos a platicar hoy día es un concepto revolucionario que te vamos a ayudar obviamente a ti a generar ingresos extras, pero también te vamos a ayudar, en caso de que tú así lo quieras, a que te ahorres dinero. Te vamos a ayudar a que puedas viajar por el mundo con mejores precios, que puedas viajar por el mundo con descuentos, que puedas ayudar a tus familiares y amigos a que viajen por el mundo con tremendos descuentos y eso es algo verdaderamente histórico. Te quiero platicar un poquito mi historia para los que no me conocen. Mi nombre es César Muñoz, yo soy de la ciudad de Tijuana, tengo 32 años de edad, yo soy ingeniero industrial de profesión, egresé de la carrera en el 2009 y en cuanto me gradué inicié una maestría, ¿ok? Cuando conocí redes de mercadeo tenía 5 años trabajando como ingeniero y yo inicié esto como algo extra. Te hago una pregunta, tú que estás escuchando esta llamada el día de hoy. ¿Te gustaría ganar un dinero extra? ¿Te gustaría ganar unos 500 mil, 2 mil dólares adicionales a lo que tú estás haciendo? Por eso inicié yo redes de mercadeo. A los 7 meses de estar haciendo redes de mercadeo en mis tiempos libres, empecé a ganar 3 veces más de lo que ganaba de tiempo completo como ingeniero y por los últimos 7 años, esta industria ha cambiado totalmente mi vida. Pero algo bien importante, y quiero hablarte un poco más de esto, algo bien importante que yo he aprendido en estos últimos 8 años, es que tu éxito va a depender en gran parte de la asociación que tú tengas. Tu éxito va a depender en gran porcentaje de la gente con la que tú te rodeas, de la gente con la que tú pasas más tiempo y de la gente de la que tú estás aprendiendo. Y algo bien interesante, hace 8 años conocí a una persona que se llama Paulson Box. Lo conocí en la compañía que estábamos desarrollando juntos y yo me acuerdo que lo vi en escenarios y fue una persona que lideró esta compañía y la llevó de 0 a más de 2 billones de dólares en ventas en tan solo 10 años. Cuando yo supe todo lo que esta persona estaba logrando en esta compañía, dije un día va a ser mi amigo, un día voy a tener la oportunidad de que sea mi mentor. Y los últimos 4 años he tenido la mentoría directa de esta persona. Los últimos 2 años he estado sumamente pegado a él, no solamente como mentor, sino también como un amigo. Y de verdad estoy totalmente agradecido con las enseñanzas y con todo lo que me ha compartido en estos 8 años que tenemos de conocernos. Y hace algunos días, obviamente me entero que está a punto de lanzar su nueva compañía de redes de mercadeo. El señor Paulson Box tiene más de 29 años de experiencia en la industria. Es una persona que ha ganado millones de dólares, no podemos decir cantidades, pero ha ganado millones de dólares. Ha ayudado a más de 100 personas a ganar millones de dólares, ha llevado a una empresa de 0 a 2 billones de dólares. Es una persona que sabe de la industria, es una persona que le quiere regresar muchísimo a esta industria. Y el día de hoy tomó la decisión de hacer su propia compañía iBoomerant. Y es lo que te quiero compartir el día de hoy. Te quiero compartir un poquito esta gran oportunidad que se llama iBoomerant. Espero que puedan ver la presentación. Y fíjate, como el nombre lo dice, Boomerant, iBoomerant. ¿Qué es un Boomerant? Un Boomerant tú lo avientas y lo avientas y regresa. Y básicamente eso es una filosofía de vida. Lo que tú le das a la vida te lo regresa. Y es por eso que esta compañía se llama iBoomerant, porque no solamente se trata de recibir, se trata de empezar a regresarle un poco más a la industria, a la gente, a la familia, a los amigos. Y yo estoy sumamente contento, agradecido de poder ser parte de esta filosofía, de esta cultura, y sobre todo de poder estar en el inicio de algo que va a ser totalmente histórico. Ahora, ¿por qué te digo que estamos revolucionando la industria? ¿Cuál es la filosofía que tenemos? Obviamente tenemos aquí las, vamos a llamarle reglas. Cualquier persona puede ganar lo que quiera, pero no podemos garantizar éxito de nadie. El éxito depende de cada quien, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos haciendo el día de hoy? Estamos obviamente evolucionando la industria de redes de mercadeo. El día de hoy estamos evolucionando esta industria. Y tú vas a ser parte de esta evolución de redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque obviamente estamos buscando lo que todo mundo, por lo que todo mundo entra a redes de mercadeo. Todo mundo entra por un ingreso residual. ¿Qué es un ingreso residual? Hacer un trabajo bien hecho una vez y que te sigan pagando toda la vida, estés presente o no. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, generar un ingreso residual perpetuo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dándole una experiencia de primera clase a nuestros clientes, a nuestros consumidores. ¿Ok? Ahora, ¿cómo estamos haciendo esto? Estamos cambiando el modelo de redes de mercadeo. El modelo antiguo normalmente funciona que el cliente siempre paga más por un producto. Siempre los productos son más caros y el cliente tiene que pagar más por un producto. Y lo cual no está mal, pero muy poca gente tiene realmente ganancias de la red grandes. ¿Por qué? Porque los que más dinero ganan son los que solamente son buenos reclutando mucha gente. Y yo entiendo que en esta llamada hay gente que dice, César, a mí no me gusta reclutar, yo no voy a estar reclutando toda la vida, lo cual es entendible. Entonces, si tú no vas a estar reclutando toda la vida o no te gusta reclutar, tal vez no vas a poder tener ingresos en una compañía de redes de mercadeo en red con un modelo antiguo. Lo que estamos haciendo el día de hoy es crear un nuevo modelo sumamente interesante y quiero que pongas máxima atención. Lo único que vamos a hacer es que ahora la única forma que tú vas a ganar dinero es cuando tus clientes ahorren dinero. Tú vas a empezar a generar ingresos cuando ayudes a tu familia, a tus amigos, a tus conocidos, a tus compañeros de trabajo a ahorrar dinero. Entonces, eso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque no estamos inventando un nuevo concepto, no estamos inventando algo nuevo, lo vamos a hacer a través de una industria bien pequeñita que se llama la industria de viajes. Entonces, quiero hablarte un poquito de Uber. Uber no inventó el transporte. Tú ya ibas al trabajo antes de conocer Uber, tú ya usabas taxis, tú ya usabas buses, tú ya usabas cualquier otra cosa. Lo único que hizo Uber es que revolucionó o evolucionó el método de transporte. Lo hizo de una manera mejor, más eficiente y a un mejor precio. O sea, no inventó un servicio. El servicio ya estaba y lo único que hizo fue mejorarlo y evolucionarlo. Y básicamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Te estamos invitando a una industria tan grande que es una industria de 8 trillones de dólares al año. 8 trillones de dólares. Quiero que veas esto. Solamente en Asia se venden 6 billones de dólares por día. En Europa, 4.8 billones por día. En Estados Unidos, 2.8 billones por día. En Latinoamérica, 953 millones al día. Y en África, 487 billones, perdón, millones de dólares al día. O sea, en un año se factura más de 8 trillones. Tenemos una industria grandísima y una industria tan aspiracional donde todo mundo quiere viajar. Te hago una pregunta si estás en esta llamada y me gustaría que pusieras en el chat. ¿A ti te gusta viajar? ¿Te gustaría viajar? ¿Te gustaría conocer Dubái? ¿Te gustaría conocer Francia? ¿Te gustaría conocer España? ¿Te gustaría conocer Miami, Los Cabos, Cancún? No sé. ¿Te gustaría conocer algún lugar del mundo? Todo mundo sueña con viajar. Les decía, el otro día les ponía un ejemplo. Hay gente que le gusta viajar, aunque nunca haya viajado. Le estaba preguntando a otra amiga, el otro día a una amiga, oye, ¿te gusta viajar? Me decía, no manches, César, a mí me encanta viajar, amo viajar, vivo para viajar. Le digo, oh, perfecto. ¿Y cuál fue el último viaje que hiciste? No, nunca he viajado, pero me encanta viajar. O sea, imagínate, la gente sueña con viajar. Entonces, no tenemos que inspirar a nadie para que quiera viajar. Hay gente que todo su dinero lo usa para viajar y conocer el mundo. Lo único que vamos a hacer es darle una mejor experiencia de viaje a través de una plataforma de primer nivel, y vamos a darle los mejores precios para que se puedan viajar con ahorros y puedan cumplir cada una de sus metas y sueños. Y la gente me dice, ¿y cómo vamos a obtener esos mejores precios? Hay tres formas de obtener buenos precios, o hay tres formas en las que tú puedes comprar viajes en todo el mundo. Número uno es el precio regular, el precio para todos los clientes. Número dos, el precio de mayoreo. Y hay un precio, un tercer precio que le llaman el precio detrás de las cortinas. Y eso es lo que vamos a hacer. Hay personas que dicen, César, pero es que hay muchas plataformas en internet como Kayak, Pressline, Tribago, Hotels.com, Travelocity, Hotwire, todas esas, Expedia, Booking. Pero lo que todo mundo no sabe es que Booking Holdings y Expedia Group son los dueños del 95% de las plataformas que están allá afuera. ¿Ok? Por eso es que hay muy poca variedad de precios entre todas esas plataformas. Porque ellos tienen el control de todas las plataformas. Y si ellos tienen el control, ellos manipulan los precios. El señor Holton Box se acaba de asociar con una compañía que se llama Stream Trouble. Una empresa que tiene más de 18 años en el mercado que te va a dar acceso a precios detrás de las cortinas. Te va a dar acceso a precios que solamente el 1% del mercado puede adquirir. Y eso es lo que estamos haciendo. Esos precios detrás de las cortinas, tú los vas a poder obtener una vez que seas socio de iBoomerant, que es la empresa con la que estamos obviamente dándole promoción a Stream Trouble, que es una compañía que tiene 18 años y tiene grandes servicios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una plataforma que se llama iGo. Tu plataforma de viajes al por mayor. Esa plataforma tú la vas a tener, puedes tenerla como socio o como cliente. ¿Qué es lo más interesante? Que si tú decides ser cliente de nosotros, vas a tener hasta un 35% de descuento y para ser cliente te sale 0 centavos. No pagas ninguna mensualidad, no pagas ningún registro. Para nuestra plataforma, para ti como cliente, es 100% gratis. Y obtienes un 35% de descuento. Pero, si tú te asocias a la compañía, vas a obtener hasta el 70% de descuento. Vas a poder tener tu propia agencia de viajes y además vas a poder ganar bonos de viajes por recomendar nuestra plataforma de Stream Trouble y vas a poder generar ingresos por recomendar nuestra plataforma. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bien interesante. ¿Ok? Es lo que te voy a platicar a continuación. Ahora, ¿cómo vamos a saber que Stream Trouble es una empresa segura? ¿Cómo vas a tener esa confianza de tú poder recomendar nuestra plataforma? Tenemos varios premios que obviamente nos respaldan como una agencia de viajes confiable. Los premios te los dan obviamente por buenos precios, por puntualidad, por quedar bien, por todo el contrato al cliente. Y todos esos premios se los han ganado por los últimos 18 años haciendo Stream Trouble, una de las empresas más reconocidas a nivel mundial en precios detrás de las cortinas. ¿Ok? Ahora, aquí te ponemos algunos ejemplos. Dice, mismas habitaciones, mismos hoteles. Te ponemos comparaciones con Expedia, contra Velocity, con diferentes. Tenemos también rentas de autos, tenemos algo que le llamamos semanas. Ayer me estaban mostrando el señor Holton aquí en Tijuana de una parejita, unas personas que rentaron un auto aquí en Tijuana, precisamente, y le rentó en 50 centavos de dólar por día. Hace como tres semanas un gran amigo Hanoi de Pachuca me dijo, César, un socio acaba de encontrar una renta de auto en 2 dólares por día. Le dije, ¿cómo que 2 dólares? Le dije, no manches, Hanoi, está bien que tenemos grandes descuentos, pero no le exageres. Me dijo, 2 dólares por día. Y el día de ayer encontraron, aquí en Tijuana rentaron .50, o sea, 50 centavos de dólar por día. Imagínate los precios que tenemos. Digo, no todos son así, quiero ser muy honesto, pero tenemos grandes descuentos que tú puedes aprovechar. Tenemos también semanas. Si tú te vas a ir toda una semana a algún destino, te recomendamos que rentes el hotel por semana y te dan muchos mejores precios. Eso es impresionante, ¿ok? Aquí tenemos algunos testimonios de descuentos de gente que lo ha usado. Uno de ellos es, por ejemplo, el señor Holton Box se ahorró 1,589 dólares en Los Cabos. Yo personalmente me ahorré 400 dólares en 4 noches en Los Cabos. En los últimos 15 días me ahorré 1,500 dólares usando esta plataforma. Entonces, esto es impresionante. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos hoteles, tenemos renta de autos, tenemos cruceros, tenemos vuelos. Tú puedes comprar vuelos aquí en nuestra plataforma, pero en los vuelos no tenemos descuentos. Quiero ser muy honesto, la, la, vamos a llamarle las aerolíneas no tienen, el margen es muy pequeño y no nos dan descuentos. En vuelos, puedes comprar vuelos aquí, te conviene porque te va a dar rewards, pero no tenemos descuentos. Tenemos también casas que puedes rentar por semanas, tenemos las semanas en hoteles, tenemos tiempos compartidos y muchas más actividades, tarjetas de regalo, partes temáticos, excursiones y tenemos una garantía de precio que yo le llamo la garantía antiescépticos. ¿Por qué? Porque si alguien encuentra, si tú reservas con nosotros y de repente te metes a Tribago, te metes a Speedo, te metes a Booking y encuentras un mejor precio que el de nosotros, la compañía te regresa la diferencia más un 10% de bono. ¿Por qué? Porque sabemos la calidad de los precios que tenemos. Obviamente, no somos una plataforma milagrosa, te puedes encontrar un mejor precio, pero lo que vamos a hacer es siempre igualártelo y mejorártelo para darle la mejor satisfacción al cliente. Entonces, ¿cómo funciona nuestro servicio? Dice, ¿tú usas Boomerang? ¿Tú usas el Boomerang? Sí, hay Boomerang. ¿Por qué? Porque el Boomerang es nuestro servicio. Tú vas a aventarle descuentos a la gente, lo cual significa que le estás aventando dinero y lo que va a regresar a ti es dinero. Tú le das descuento a la gente y entre más se ahorren ellos, más vas a ganar tú. Básicamente, este es nuestro servicio. Un Boomerang, lo que es un Boomerang es un código. Tú le das un código de descuento ligado a tu plataforma, a cada cliente, a cuantos clientes tú se los quieras dar y ese código les dura de por vida. Tú lo registras solamente una vez y cada que ellos viajen toda su vida usando esta plataforma, tú vas a obtener ganancias de por vida. ¿Cómo va a funcionar? Bien interesante. Nosotros tenemos obviamente acceso a un 100% del descuento, pero tú con tus clientes no vas a compartirles el 100%. Solamente les vas a compartir el 50% de los ahorros. Te voy a poner un ejemplo aquí. Al tú ser un miembro TCA, ¿ok? Ser un TCA es un Travel Savings Embasador, un embajador de ahorros de viajes, ¿ok? Tú eres un TCA, tú tienes el 100% de descuento y tú tienes tu sitio web. Si lo ves aquí donde dice ahorras son 70%. Ese es un hotel todo incluido. Hay muchos ejemplos. En este, el ahorro fue de $3,300 dólares. Te voy a poner ejemplos también más conservadores. No precisamente, no todo el mundo se va a ir una semana a Cancún, aún todo incluido. Pero, pues obviamente hay gente que se va a ir a Los Cabos, hay gente que se va a ir a Puerto Vallarta, hay gente que se va a ir a Dubái, y a lo mejor no se ven todos incluidos y son hoteles más baratos. Te voy a poner un ejemplo con este. En tu plataforma, precios públicos son $4,867 dólares. Precios socio son $1,467. Tienes un descuento de $3,399 dólares. Cuando tú le mandas un Boomerang, el cliente tiene otro sitio web personalizado el cual le cuesta cero centavos de por vida. No tiene ningún costo para el cliente. Pero al cliente solamente le proyectan la mitad del ahorro, o sea, un 35%. O sea, que tu cliente solamente va a ver $1,699 dólares de ahorro. ¿Ok? Si te fijas aquí, dice tú. Tú mandaste un Boomerang a tu cliente, tu cliente se ahorró $1,699 dólares ¿qué pasa? Se te regresa a ti en forma de comisiones. El 50% de lo que tu cliente se arroba directamente para ti. O sea, $849 dólares. De aquí en adelante, tú le mandas un Boomerang a un amigo, ese Boomerang le sirve de por vida, él ya quedó registrado y todos los viajes, va a haber viajes que se ahorren $100 dólares, va a haber viajes que se ahorren $500 dólares, va a haber viajes que se ahorren $1,000 dólares y va a haber viajes que se ahorren más de $1,000 dólares. De todos los viajes de aquí en adelante, el 50% viene para ti directamente. O sea, en este ejemplo, $849 dólares. El otro 35%, o sea, $599 dólares, se divide entre todos los que estamos ayudándole a la empresa a promover, siete niveles hacia arriba. se divide en la organización, se divide en la organización y el 15% se regresa a la empresa. O sea, que en la empresa nos va a regresar el 85% de los ahorros a todos nosotros. Imagínate, ahora, si tú me dices, César, yo no quiero recomendar, yo solo quiero ser un cliente cuanto me va a costar cero centavos. Te vamos a dar hasta el 35% de descuento y una experiencia de primer nivel solamente por ser socios de nosotros sin pagar nada. ¿Ok? Ahora, aquí es donde viene lo interesante. Tú puedes crear una base de clientes sin crear una red de distribución. Solamente clientes. Si tú vas y encuentras 10 clientes que viajen una vez al año nada más y se ahorran en promedio $600 dólares por viaje, un ahorro total en 10 viajes son $6,000 dólares. Tú ganarías bono de viaje en ahorros $3,000 dólares al año solamente por recomendar 10 clientes. Yo sé que cualquier persona que está en esta llamada, cualquier persona puede encontrar 10 clientes sin ningún problema. Cualquier persona que esté en esta llamada puede encontrar 10 clientes. Pero yo sé que hay personas que pueden encontrar más de 10 clientes. Hoy vengo de una reunión con un amigo. Fíjate que interesante, él me vendió mi primer Mercedes Benz hace alrededor de unos 6 años aquí en la ciudad de Tijuana. Se llama Efren y me dijo César, tengo una lista de 2,000 personas que son mis clientes en la Mercedes que me llevo súper bien con ellos y que todos viajan. Le dije, Efren, imagínate que nomás el 10% fuera tu cliente. No, me dice, van a ser muchos más. pero ponte conservador, que nomás el 10%, 200 clientes. O sea, con 100 clientes. Si tú logras traer una red de 100 clientes, máxima atención. Si tú logras traer una red de 100 clientes, aquí está, perdón. Estarías ganando, aquí son 1,000, 100 clientes estarías ganando 30,000 dólares al año. Si solamente viajan una vez al año. Ahora, si tú vas y encuentras que 1,000 personas usen tu plataforma y solamente usen un viaje al año, estamos hablando de 300,000 dólares al año. Yo sé que muchos aquí estarán pensando demasiado bonito para ser verdad. ¿Qué es lo interesante? Que si a ti te hubieran platicado Uber hace 8 años, 9 años, hubieran dicho demasiado bonito para ser verdad y hoy en día Uber ha sido la empresa de más rápido crecimiento y factura billones de dólares en la industria del transporte sin ser dueño de un solo carro. Airbnb, Airbnb factura más que Marriott, factura más que Hilton y no es dueño ni siquiera de una habitación. Lo único que hicieron ellos es apalancarse de la tecnología. Ahora, tú que estás escuchando esto por primera vez, no te estamos invitando si quieres a que hagas la red, te estamos invitando que recomiendes esta plataforma y te lleves un beneficio y si tú encuentras clientes, te van a estar pagando por vida. La otra es que si tú dices, pero yo conozco gente que también quiere ganar dinero y conozco gente que también quiere recomendar nuestros servicios. Si tú logras crear una red de 50 personas y esas personas nada más encuentran 10 clientes, tú tendrías una red de 500 clientes. o sea, 500 viajes por año, promedio 600 dólares de ahorro, son 575 dólares de ahorro por día. Como tú ya no los trajiste solo, no te van a dar el 50% de todos esos ahorros, te van a dar solamente el 10%, o sea, 58 dólares. O sea, que por una red de 50 personas tú estarías ganando 20 mil dólares al año. Con una red de 50 personas son 20 mil dólares al año. El día de ayer tuvimos una reunión de más de 500 personas aquí en Tijuana apenas a una semana de lanzamiento. Hoy todo el día he estado hablando con gente que está tomando la decisión de unirse al equipo. Ahorita terminando esta llamada voy a la casa de un amigo donde voy a estar con su familia y 4 o 5 conocidos que están listos para arrancar el negocio. ¿Por qué? Porque todo el mundo está buscando ahorrar. Hay miles de personas ya unidas en la compañía en los primeros 10 días. Ahora, ¿qué pasa si tú creas una red de 250 personas con 10 clientes estarías ganando 100 mil dólares al año? Ahora, ¿qué pasaría si por alguna razón muchos que están aquí sé que han hecho redes de mercadeo antes y si por alguna razón tú vas y haces una red de mil personas tú podrías estar ganando 450 mil dólares por año. No importa que los distribuidores dejen de hacer el negocio los clientes quedan ligados a la empresa quedan ligados a la plataforma y cada que ellos viajen a ti te van a estar pagando. Así de sencillo. ¿Ok? Aquí tenemos un plan de inicio rápido para todos los que están arrancando el negocio te van a pagar hasta el 77% de todas las personas que tú invites a que se unan también al equipo. Esto solamente va a ser marzo y abril. ¿Ok? No se enfoquen ahorita en eso. Lo que quiero es que vean la oportunidad que tienes de ser pionero en la industria de más rápido crecimiento en toda la historia de redes de mercadeo. Ahora, ¿cómo puedes iniciar? Es muy simple. Puedes iniciar en stand-by. ¿Qué significa eso? Como cuando te toca viajar y que estás sujeto a espacio. O sea, que no vas como muy cómodo, vaya. Con este stand-by tú tienes un sitio web y tienes 5 boomerangs para enviar. Esto te va a dar 5 clientes. Tienes el 25% de comisión de los referidos. Tienes una presentación interactiva de iDesign y tienes el mantenimiento del sistema en línea de los TCA. Tienes todo esto por 49 dólares. ¿Ok? Con 49 dólares ya te unes pero no tienes ningún beneficio a través como para crear la red. Pero si tú y si traes clientes solamente vas a cobrar el 25%. Si tú quieres viajar, obviamente, hay 3 formas de viajar. Que es el coach, que es hasta mero atrás en el avión, ahí donde el baño, los asientos que no se reclinan. Es el business que está más cómodo y es el first class. El first class es obviamente como todo mundo debería de viajar. Como todo mundo quiere viajar. Si tú adquieres el paquete coach, tienes descuentos en hoteles, vuelos, bueno, vuelos no hay descuentos, renta de automóviles, en hoteles y renta de automóviles y te damos 10 boomerang. Tus clientes tienen todo el descuento, eso no afecta, solamente es personal y tienes 10% en uno de los bonos. Business class tienes todos los beneficios del coach y adicionalmente tienes descuentos en cruceros y 25 boomerangs, ¿ok? Y ganas el 12% en el bono binario. Y el first class tienes acceso a todo, estilo de vida, tiempos compartidos, semanas, casas, cruceros, todo y 50 boomerangs. Y solamente por tiempo limitado, si tú agarras el paquete first class, vas a ser socio fundador y te va a pagar, te va a garantizar el 20% en binario por un año, por un año y vas a tener diferentes beneficios por ser fundador. Por ejemplo, el 4 de mayo, el 4 de mayo vamos a tener el evento de lanzamiento en México, para México y Latinoamérica en Pachuca, Hidalgo, el sábado 4 de mayo y vamos a tener una súper fiesta VIP, súper privada, súper exclusiva con todos los socios fundadores. Todos los que obtengan su paquete de socio fundador van a poder estar en una fiesta súper privada y exclusiva con todos los líderes, con el señor Holton Box listos para hacer historia. En cualquiera de los paquetes que tú escojas tienes que obviamente pagar una mensualidad. Hay gente que me dice y si no quiero pagar la mensualidad no tienes que pagarla, hazte cliente, hazte cliente, pero vamos a llamarle esta mensualidad yo le voy a llamar la renta. Si eres coach class tu renta son 49.95 al mes, 49 dólares con 95. Dime qué negocio, qué negocio puedes mantener con 49 dólares al mes, ni un carrito de hot dogs, nada, no existe un negocio que puedas, que tengas la tecnología de primer nivel en todo el mundo que tengas toda la asesoría por 49 dólares al mes. Pero si tú vas en serio y tú vas con business o first class tu renta mensual van a ser 99.95, o sea 100 dólares. 100 dólares para poder hacer el negocio, 100 dólares para tener acceso a la tecnología, 100 dólares para tener todo un equipo de servicio al cliente atendiendo a todos tus clientes. Así que yo te invito el día de que tomes la mejor decisión, te unas el paquete que tú quieras. Dice, inicia ahora y únete al equipo de iBoomerang porque lo que estamos haciendo es algo histórico. La persona, el día de hoy tenemos diferentes personas conectadas aquí por Zoom. Si me pueden poner, aprovechando para que vean la gente desde donde tenemos gente conectada el día de hoy, aquí la gente que está en Zoom, tenemos cientos de personas conectadas, también tenemos gente conectada en Facebook Live, si pueden poner la gente que está conectada en Facebook Live, pónganos desde qué ciudad está conectada, desde dónde están conectados, para que te des una idea, que te des una idea el crecimiento que estamos viviendo. Tenemos 10 días y ya tenemos gente en la compañía de más de 80 países, más de 80 países ya registrados y lo que te estamos invitando a que seas parte, parte del inicio, parte del inicio de algo verdaderamente grande. Hace rato estaba hablando con una persona de Guadalajara, Jalisco, una persona que tiene experiencia en esta industria y me dijo, nunca he tenido la oportunidad de trabajar con el señor Holton Box, pero yo sé que el señor Holton Box es una persona que lo que toca lo convierte en oro y yo quiero ser parte de esta historia, yo quiero ser parte de este crecimiento, yo quiero ser parte de todo. El día de hoy, el día de hoy, llegaron los primeros cheques, los primeros pagos de la semana pasada y estuve hablando con diferentes personas y en la primer semana hubo gente que ganó más que lo que nunca habían ganado en un mes en toda su carrera de redes de mercadeo, de lo que nunca habían ganado en todo un mes completo en cualquier cosa que hagan y tenemos licenciados, abogados, empresarios que en esta primera semana están cambiando su futuro, están cambiando su destino. El día de hoy tuvimos el primer pago y estamos sumamente emocionados porque sabemos lo que va a pasar. Jóvenes, solamente les puede decir algo, están parados sobre una oportunidad que puede cambiar tu vida. Y yo siempre digo a la gente, en la vida se nos presentan de dos a tres grandes oportunidades cada 10 a 15 años. Yo no sé si esta es la primera oportunidad que se te presenta en tu vida, yo no sé si es la segunda o yo no sé si ya es la tercera. Lo que sí te puedo decir es que nunca habías tenido la oportunidad de inscribirte a la empresa de más rápido crecimiento en toda la historia de mercadeo en los primeros 10 días de su creación. Y esto va a ser histórico, jóvenes. Esto va a ser algo nunca antes visto. Te recomiendo que le mandes un mensaje ahorita a la persona que te invitó, dile cómo puedo unirme, mándame tu link para inscribirme porque no quiero dejar pasar esta gran oportunidad. Hace rato he estado hablando con una persona y me dijo ya mandé mi primer boomerang, se inscribió ayer, ya mandé mi primer boomerang y ya reservó una amiga, encontró precios buenísimos y ya reservó su primer viaje. Imagínate, imagínate lo que te puede decir y tú mandas un boomerang y ese cliente te queda de por vida. Jóvenes, lo único que te puede decir es que los incrédulos se quedan viendo y los visionarios se hacen millonarios. Hay gente que tiene muy buena vista, tiene vista en los negocios pero no tiene visión y yo me he dado cuenta que la gente que no tiene visión se queda donde mismo toda la vida. Te invito el día de hoy a que expandas tu mente, a que pongas un granito de confianza en esta oportunidad revolucionaria y que tomes la decisión de cambiar tu vida porque si esta es la primera vez que escuchas iBoomerang te aseguro, te lo garantizo que no va a ser la última porque miles de personas se unieron en la primera semana. Somos más de 10 mil socios ya registrados, más de 10 mil socios y miles de clientes ya registrados en la plataforma en la primera semana. Así que toma la oportunidad el día de hoy de ser parte de esta historia, no dejes pasar por mi parte es todo. Te doy un anuncio rápido, mañana voy a estar en Los Ángeles, California en Downey, California con el señor Holton Box mañana en Downey, California si estás en el área de California asegúrate de estar ahí y el domingo vamos a estar en el norte de California también con el señor Holton Box expandiendo esto que va a ser algo histórico así que no lo dejen pasar y recuerda sábado 4 de mayo mañana se va a estar anunciando todo oficialmente sábado 4 de mayo evento de lanzamiento en Pachuca México algo histórico los boletos se van a agotar así que asegúrate de estar ahí vamos a hacer historia por mi parte es todo bendiciones y nos vemos en las playas del mundo felicidades y bendiciones y nos vemos en las playas y nos vemos en las playas